A ver qué está pasando en la escuela hoy. Venga, vamos al cine. Mejor vamos a dar un paseo. Bueno, vale. ¿Y qué ha oído tan raro se oye de la calle? Ahora mismo lo miro. ¡Guau! ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha sido? Es dólar ahí. ¿Y estos camiones? ¡Más, más, más! ¡Suficiente! ¡Para! ¡Miau! ¡Chicas! ¡Ahora a trabajar! ¡Más! Todas las bebidas están en el frigorífico. ¡Mi pizzería está lista! ¡Ahora solo nos queda esperar a los visitantes! ¡Torlay ha abierto una pizzería! ¡Vamos a ver! ¡Chicas, siempre tenéis que llevar los delantales! ¡Bien! ¡Miau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Sentaos! ¡Qué bonito lo has decorado! ¿Qué tipo de pizza queréis? ¿Cuál es la más rica? ¡Pizza Monster High! ¡Con una salsa especial! ¡Bueno, pues esa! La masa y la salsa especial... ¡Cerramos! ¡Uop! ¿Cómo te va? ¡Todo está bien! ¡Y ahora el queso mazarella! ¡Y ahora hay que hornear la pizza! ¡Eso lo haré yo misma! ¡Torlay, pero ¿dónde has aprendido a hacer pizza? ¡Yo sola aprendí! ¡Tengo talento! ¡Azuela en su cafetería también hace pizza! ¡Azuela! ¡Estoy segura de que mi pizza sabe mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pizza! ¡Ah! ¡Mi dedo! Parece que hoy no comeremos pizza. ¡Ah! ¡Mi pizza se ha quemado! ¡Ah! 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 ¡Torlay, no llores! ¡Azuela te enseñará cómo hornear pizza! ¡En serio! ¡Entonces vamos a su cafetería ahora mismo!